Y esta Alemana Nieto, si señor Mulata, búscate otro que te aguante Ese paquete, mulata Búscate otro que te aguante Ese paquete Nuestro cariño ya falleció No me interesa quién lo mató Mulata, búscate otro que te aguante Ese paquete, mulata Búscate otro que te aguante Ese paquete Yo estoy tranquilo y tú qué sé yo No es mi problema y así estoy mejor Mulata, búscate otro que te aguante Ese paquete, mulata Búscate otro que te aguante Ese paquete Ese paquete Ese paquete Ese paquete Ese paquete Que tú no vales na' Que tú no vales na' Y somos los criollos Y qué bien Y pa' ponerlo a gozar Sí Sí A fin camín Así Así Ese paquete Ese paquete Te envenenaron Te envenenaron Te envenenaron Te envenenaron Mami, mami, ya no te conozco Te envenenaron el coco Te envenenaron el coco Oye, papi, ¿qué pasa aquí, chico? A ver que estas chicas no me quieren ni mirar ¿Qué es? Esa es amiga mía Se está volviendo loco ya está bien Es como un brujo, men Mi amiga Te estoy llamando, mi amiga No llegaste a hacer nada para mí Yo lo sé Que te maltraté Y hoy te pido perdón Por esa razón Yo te amo Mami, rica y tú bien lo sabes Pero tú sigue, tú sigue dudando de mí Ese cuento de esperar Ya está bueno de llamar Porque yo quiero Porque yo quiero que tú seas para mí Y por eso Es que hoy te llamo mi amiga Pues no quisiste ser nada para mí ¿Por qué? ¿Por qué? Y por qué? Y por qué? Salte de esa vida, óyelo mi amiga Yo te pido que me escuche y que cojas mi consejo Si tú sabes lo que quiero es sacarte de esa vida Salte de esa vida, óyelo mi amiga Se ven que un amigo es un queso en el bolsillo Pero todo lo que quiero es que seas mi capullo Aún ven pasito ni siquiera chica, a tu maría purísima Si me muero con este coco, pobrecita de ti Te pellizco por las noches en espíritu Salte de esa vida, óyelo mi amiga Es que yo no pude esperar, ven vamos a romper el coco Si tú sabes mami linda que por ti me vuelvo loco Salte de esa vida, óyelo mi amiga Oye mi amiga, oye mi amiga No quiero ser mi enemiga Ven, dame un buen vasito Si, ven mamita, si Salte de esa vida, óyelo mi amiga Que ese cuento de esperar, ya está bueno de llamar Que yo quiero que sea, que sea sola mía Salte de esa vida, óyelo mi amiga Ya no pude esperar, ven vamos a romper el coco Si tú sabes mami rica que por ti me vuelvo loco No me quieres, te vas, te vas, te vas Yo no sé que me voy a decir, chico Oye mami, te vas de verdad O qué raya A la isla de Cuentorro Con más sabor que fish Ahorita mismo yo les canto a los soneros Compañía de mi orquesta afro y Para que gocen y que baile todo el mundo Para que gocen los negritos y los blanquitos también Para que gocen los negritos y los blanquitos también Pero vengan, ay que yo quiero cantarle Con mucha salsa y poquitito melenco Soy Puerto Rico, el que les canta la salsa El que contiene la llave y ajo inspira con sabor Soy Puerto Rico, el que les canta la salsa El que contiene la llave y ajo inspira con sabor Para que gocen los negritos y los blanquitos también Vente a bailar Oh no, 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 cachero Pues tú ni che, vente a bailar Para que gocen que bueno está Ponte la pila, vente a bailar Ahí viene Francis con pardo y chata Calito Lazo y el viejo mai Para que gocen que bueno está Ponte la pila, vente a bailar ¿Qué? Y con ustedes El ponte de Chambeluca Ponte la pila, vente a bailar Ponte la pila, vente a bailar Para el que lo sé que bueno está, ponte la pila, vente a bailar Allá en el Richie lo están bailando, Puerto Rico está cantando tu bebé Para el que lo sé que bueno está, ponte la pila, vente a bailar Virgen de cobre, virgen de regla, proteja lucho en su porvenir África África A la lele, a la lele, la 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 Oye que rico, oye que rico Que bueno está, que bueno está mamá Sabor El ritmo de Mozambique hace tiempo que está Y ahora que lo tocamos para que pueda gozar El ritmo de Mozambique hace tiempo que está Y ahora que lo tocamos para que pueda gozar ¡Ah! ¡Sabor! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video